La luna se me come Y yo senta Viendo como el sol me pone Y tú me pones tan bien el mundo Gira, gira, gira Y todo mundo mira, mira, mira El calor me enciende y Mi suencia empieza a pegar Yo te quiero como un bom, 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 bom Y también te muevo el bom, 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 bom Yo te quiero como un bom, 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 bom Yo me siento como un bom, 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 bom Y también te muevo el bom, 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 bom Yo me siento como un bom, bom, bom Whisky con agua y coco No me llame que no me enfoco Hoy no estoy pa' ti Hoy estoy pa' mí Whisky con agua y coco No me llame que no me enfoco Hoy no estoy pa' ti Hoy no estoy pa' ti Estoy pa' mí Salalai, 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 salalai Agua y coco Salalai, 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 salalai Agua y coco La tarde se acaba Y yo ya estoy moja Mojadita, mojadita como un mosquito Quiero que tú me bebas así Por eso baby, 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 baby Quiero bailar pa' mí So baby, 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 baby El mundo gira alrededor de mí Yo te quiero como un bom, 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 bom Y también te muevo el bom, 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 bom Yo te quiero como un bom, 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 bom Yo me siento como un bom, 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 bom Y también te muevo el bom, bom, bom Yo me siento como un bom, 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 bom Whisky con agua y coco, no me llames que no me enfoco Hoy no estoy pa' ti, hoy estoy pa' mí Whisky con agua y coco, no me llames que no me enfoco Hoy no estoy pa' ti, hoy no estoy pa' ti, estoy pa' mí Salalai, 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 agua y coco Salalai, 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 agua y coco Agua y coco ¡Gracias!